Me pongo mis zapatos, el día va a empezar Te amo a todos mis amigos que están en la ciudad Algo va a pasar y es muy especial Vamos todos, todos a ganar Ayer y ya, con sonrisa felicidad Ayer y ya, mi regalo se quiere dar Ayer y ya, con sonrisa felicidad Ayer y ya, mi regalo se quiere dar Con todos tus regalos, alegría voy a dar Mientras ellos no imaginan que tanta va a llegar ¿Quién iba a pensar que se iba a lograr? Y alegría nos contagia Santa en las calles, repartiendo sonrisas a todos los ciudadanos Que duermen en aceras que nos llevan rumbo a diario Alegrías en sus rostros cuando abren los regalos Y reparo a sus grandes corazones dando Caminando paso a paso, no me canso Queremos que se acercando Por el mundo vuelto a estando Sonrisas regalando Con el alma volcanzando Que las calles hasta va llegando Sin pedirse nada, campos hasta va llegando Ayer y ya, con sonrisa felicidad Ayer y ya, mi regalo se quiere dar 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 Gracias.